La polémica de la semana iniciada por la frase del presidente Petro en que fustiga a la cementera Argos por haber adquirido tierras despojadas a los campesinos, tiene sustento en sentencias judiciales. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, Cementos Argos negó haber adquirido predios conociendo que eran despojados y dijo que había actuado de buena fe, pero los fallos de los jueces indican que es imposible que esa organización no conociera lo que pasaba en los años del paramilitarismo y la guerrilla. Por ejemplo, en una empresa como Argos, se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado, que perdía Argos por entregar las tierras hace 10 años, de buena voluntad, sin presión. El presidente Petro dijo esta semana que la empresa de cementos Argos despojó tierras de miles de campesinos en los departamentos de Sucre y Bolívar hace más de 10 años. A Argos le contestó al presidente en un comunicado. Las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de Argos. La organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución. Son al menos 18 sentencias judiciales de tribunales de justicia y paz y de los juzgados de restitución de tierras contra Argos para que devolviera los predios adquiridos irregularmente a los campesinos desplazados por grupos armados ilegales. Una de esas sentencias, proferida por el Tribunal Superior de Cartagena en 2020, falló que la empresa Argos compró predios en el municipio de Ovejas Sucre por medio de sociedades agropecuarias que las habían adquirido por despojadores. Se trata del predio Puerto Rico en zona rural de Ovejas, cuya propiedad original era del campesino Horacio Montes Suárez, quien amenazado por las FARC, grupos paramilitares y hasta el ejército, le tocó salir de su tierra que después fue ocupada ilegalmente por dos hombres cercanos a las antiguas FARC. Estos fueron asesinados por una ola de venganzas. El predio quedó abandonado durante dos años. Entonces, el campesino Montes Suárez, su propietario, desesperado lo prometió en venta por debajo de su precio real a dos personas, detrás de las cuales estaba Otto Bula, conocido por su condena de Odebrecht. Este predio lo vendía Otto Nicolás Bula Bula en 2008 por la suma de 63 millones de pesos. Estas tierras tienen 65 hectáreas por la escritura pública. En ese proceso, Otto Bula admitió que hizo esa compra por invitación del gobierno de turno. El gobierno de turno del presidente Álvaro Uribe, con un delegado del Ministerio de Agricultura, nos hicieron llegar a informar a ciertos empresarios del agro y ganaderos de Antioquia que invirtiéramos en los Montes de María, ya que no existía violencia en esa zona. Posteriormente, Argos lo compró a través de la sociedad agropecuaria Montes de María y argumentó que no conocía su historia. Sin embargo, el tribunal de Cartagena advirtió que su versión no era creíble. Falta diligencia, que es a todas luces inexcusable para una sociedad como Cementos Argos, que según los mismos funcionarios de dicha empresa, contaba con un grupo de asesores internos y externos. La buena fe que jurídicamente sustentó Argos era para que la justicia ordenara una compensación económica a su favor y no perder la plata. Lo anterior expuesto no lleva a otra conclusión, sino a declarar que no se acreditó la buena fe exenta de culpa, por lo que se denegará el beneficio de la compensación. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Otobula por supuesto despojo masivo de tierras en 2017, entre las que se menciona esta de Puerto Rico en Oveja Sucre.